saludos cordiales señoras y señores bienvenidos lo dijo junior estas son tus noticias hoy vamos inmediatamente con las informaciones la primera pierre luisi nombra a nino correa en propiedad a manejo de emergencias esta es nuestra primera noticia señoras y señores muy importante el gobernador pedro rafael pierluisi rutia dijo que someterá mañana el nombramiento en receso de nino correa filomeno como comisionado del negociado de manejo de emergencias y administración de desastres en propiedad ahora yo firmé una ley que cambia los requisitos para ocupar el puesto que él tiene así que yo estaré nombrando en propiedad en el día de mañana para que sea comisionado del negociado de manejo de emergencias porque entiendo que ya cumple con los requisitos establecidos en ley así lo dijo el gobernador a preguntas de la prensa claro él va a hacer un nombramiento en receso esa es mi intención y entonces en su momento el senado tendrá que evaluarlo para la posición añadió el mandatario explicó que el nombramiento se dará tras la firma del proyecto del senado número 45 que uniforma los requisitos para los comisionados del departamento de seguridad pública la ley exige un bachillerato o seis años de experiencia para los comisionados de varios negociados hasta ahí señoras y señores en receso el gobernador nombra a nino correo a venido correa más bien como secretario de comisionado del negociado de manejo de emergencias excelente servidor público excelente decisión hecha por el gobernador pierre ruiz y definitivamente una de las mejores de los mejores anuncios que ha hecho el primer ejecutivo es nombrar a ese caballero a la dirección en propiedad de manejo de emergencia definitivamente señoras y señores por otro lado mientras eso ocurre hoy en el programa jugando pelotaduras la representante lidia méndez silva anunció que no buscará la reelección para el distrito 21 ahí está señoras y señores otro caso otro problema que tiene que resolver el partido popular buscar a toda prisa una candidata o un candidato que corra en las elecciones del 20 24 para el distrito 21 estoy seguro que va a haber más de una persona que va a levantar la mano para ese distrito lidia méndez silva ella misma lo dijo nueve gobernadores nueve cuatrienios señoras y señores en esa posición del distrito 21 lidia méndez silva quien no conoce a la representante del distrito 21 hizo el anuncio en jugando pelota dura en la noche de hoy la representante no aspirará nuevamente a otro escaño estuvo más de 20 años como legisladora como representante del distrito 21 en declaraciones hechas a jugando pelota dura a legisladora del partido popular evitó revelar las razones por las que se ha movido a detrás terminar no volver a correr para el distrito 21 que representa los pueblos de lajas guánica sabana grande maricao y yaucos no obstante asegura que se va de la casa de las leyes con tranquilidad me voy sin ningún acto de corrupción como debe ser como tiene que ser dijo pero lidia méndez no descartó la posibilidad de correr por otra posición en las elecciones del próximo año 2024 interesante por demás señoras y señores quien levantará la mano para ocupar la vacante en esa posición que deja lidia méndez a partir de las próximas elecciones ahí está se lo dejó en la mano le dejó la bola en la cancha al presidente del partido jesús manuel que junto a otros 12 legisladores la sacó como quien dice en una situación que se presentó hace unos meses junto a otros 12 legisladores en otro caso particular que no tiene nada que ver con ronis arabo que es el caso nuevo del partido popular democrático señoras y señores no va más lidia mendes silva a otro puesto a otro año en la legislatura el gobernador vetó el proyecto que enmendaba la ley de cannabis medicinal el gobernador reveló que hay una medida que vetó una medida que añadía nuevas definiciones y obligaciones a la ley de cannabis medicinal la ley 42 del 2017 por entender que la industria está altamente regulada y que lo contemplado en el proyecto no responde a los mejores intereses públicos este proyecto de ley lo que pretendía era servir como un acto de modernización de la ley original la cual tiene tan sólo cinco años de vigencia toda política pública debe revisarse para mantenerse al día sin embargo esta legislación no responde a los mejores intereses del pueblo de puerto rico indicó el gobernador en un comunicado de prensa las razones por la cual estaba vetando la medida confirman la divulgación de suplementario al plan de ajuste de la deuda la jueza laura swine o taylor swine confirmó esta tarde el documento de divulgación suplementario de la versión enmendada del plan de ajuste de deuda de la autoridad de energía eléctrica abriendo el camino para la recta final del proceso de reestructuración de la deuda de esta corporación pública la vista comenzó a las nueve de la mañana en el tribunal de atos rey a son de protestas a las afueras de la corte por diversos grupos que se oponen al pago a los bonistas incluyendo la utier la comisión ciudadana por la auditoría integral del código público o del crédito público y la alianza de empleados activos y jubilados de la autoridad de energía eléctrica la upr de mayagüez el rum notificó esta tarde a los estudiantes sobre un incidente de ciberseguridad que pudo haber expuesto información sobre ellos sobre los estudiantes el recinto de mayagüez de la universidad de puerto rico notificó en la tarde de hoy sobre un incidente de ciberseguridad en el que se reportó un acceso no autorizado a una base de datos de uso exclusivo para asesoría académica según el comunicado de prensa emitido por la institución académica dicha base de datos contiene algunos de los datos académicos del estudiantado y existe una alta posibilidad que la siguiente información fuera expuesta el nombre número de estudiantes dirección de correos electrónicos códigos numéricos del departamento cursos tomados las notas y los promedios de los estudiantes quedaron expuestos en ese ciberataque posible no obstante la decana de asuntos académicos del recinto nací vicente vélez informó que los demás sistemas del recinto no se vieron afectados por este incidente preocupante señores agricultura anuncia talleres para agricultores y pescadores con el propósito de que tengan variedad de talleres diseñados a fomentar el conocimiento y promover prácticas sostenibles de la industria agrícola local los talleres que promueven un entorno de aprendizaje interactivo y participativo se realizarán de forma presencial y también en la modalidad virtual la educación en temas agrícolas es fundamental para el progreso de nuestra comunidad estos talleres proporcionarán a nuestros agricultores y agricultoras las herramientas y el conocimiento necesario para impulsar la productividad agrícola de igual manera adentrarse en temas que abordan la nueva agricultura dijo ramón gonzález beiro secretario de agricultura estos serán los días 16 y 28 de noviembre de 8 de la mañana a 2 y 30 de la tarde en el área de la experimental estación experimental de lajas puerto rico talleres para agricultores y pescadores el fey cataloga como serias e injustificadas las imputaciones que hicieron los abogados de mariana nogales su señora madre rita molinelli y su corporación ocean from villas corporation así lo dijo esta tarde en este momento el panel sobre el fiscal especial independiente no tiene un comentario en expresión alguna sobre las serias injustificadas imputaciones contra esta institución y los fiscales especiales independientes formuladas por parte de los abogados de la defensa de mariana nogales su señora madre rita molinelli y ocean from villas corporation no obstante hacemos público el recurso sometido por los fiscales especiales independientes en la tarde de hoy ante el honorable tribunal de primera instancia de san juan en auxilio de remedio o de los remedios que en derecho correspondan en protección de la integridad el proceso judicial de los funcionarios públicos testigos y el buen nombre de esta institución más temprano los abogados de la representante de victoria ciudadana y su señora madre alegaron que los altos funcionarios de hacienda tienen intención de investigarlos o sea que hay una especie de carpeteo o de persecución detrás de ellos al investigarlos así mismo la titular justificó o de justicia hizo las siguientes expresiones aclaramos que el departamento de justicia no se ha recibido ningún referido de la oficina sobre fiscal especial independiente de hacienda relacionado con el caso presentado contra la representante mariana nogales molinelli así dice en declaraciones escritas el secretario de justicia tremendo regaño le dio el juez alicia ramón por llegar tarde al tribunal ahí la vemos señoras y señores la vendedora de jugos y llegó una hora tarde al tribunal el juez y mi sepulveda la verde llamó la atención alicia ramo es ramón más bien hoy luego de que la influencia implicada en un incidente donde resultó herido a una mujer en santurce llegará una hora tarde a la vista que tenía pautada contra ramón mejías pesan cargos de agresión grave y violación a los artículos 6.6 señoras y señores deportación y usa de armas blancas de la ley de armas por lo que se encontró causa en su contra y se le fijó una fianza de 150 mil dólares la con la cual no pudo prestar estuvo recluida y luego se le baja la fianza 3 mil dólares y queda en libertad la fianza del cargo relacionada con las armas fue diferida por la oficina de servicios con antelación al juicio creo que ella alegó de que había tapón en la carretera de que es cierto que si lo otro pero el juez le dijo que no puede darse el lujo de estar llegando tarde al tribunal usted llegó una hora tarde que pasó ahí va a buscar arrestada si no llegaba y no hubiera sido porque había otro caso anterior al estudio así le dijo el juez señores hasta aquí esta parte de tus noticias hoy soy júnior muñiz gracias por seguirnos en todas las plataformas de redes sociales síganos en todas las plataformas incluyendo youtube allí se puede suscribir de el like de le compartir y dele a la campanita para que aparezcan nuestras actualizaciones gracias y hasta la próxima la campanita